Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la concepción del modelo que veis en la foto. Coger lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 22. Una vez que sabemos la talla que vamos a usar, calcaremos los patrones de la revista por la línea que corresponda a su talla. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o aplomos. Vamos a comenzar a hacer el pantalón, doblamos el tejido al ancho de la pieza que vamos a cortar, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor al filo del patrón. Es un patrón terminado, lleva costuras a un centímetro. Continuamos cortando el delantero. Hemos cortado la espalda y ahora cortamos el delantero. Hacemos lo mismo, doblamos el tejido, colocamos el patrón encima, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Cortamos la cintura, doblamos el tejido, colocamos el patrón justo en el doblé, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Vamos a cortar ahora de tejido contraste, lo que es la parte del corte lateral que lleva el pantalón. Doblamos el tejido cuatro veces, colocamos el patrón encima y recortamos alrededor. Este pantalón va coordinado con una sudadera en la parte de arriba, entonces es un tejido que lleva contraste. Damos los piquetes o aplomos antes de quitar el patrón del tejido. Ahora vamos a coser. Estas son las piezas de las que se compone el pantalón, esta es la espalda, el otro sería el delantero, el corte lateral y la cintura. La puntilla que va a llevar de adorno alrededor y la goma de la cintura. Vamos a pasar un pespunte a la puntilla para rizarla, si la compáis rizada pues ya no haría falta. Cogemos las piezas de los cortes y vamos a unir por la parte de abajo más ancha. Encaramos ahora la espalda y vamos a unir delantero y espalda, uniendo la costura de la entrepierna. Pasamos un punto a la puntilla para rizarla. Tiramos del hilo de la canilla. Vamos a unir las piezas de los laterales con un pespunte. La unimos por la parte de abajo o por la parte más ancha. Tiene un poquito de forma, pues unimos la más ancha. Unimos las costuras de la entrepierna uniendo lo que es el delantero y la espalda, de las dos piernas del pantalón. Damos la vuelta y le pasamos un pespunte a la pieza del corte que lleva lateral. Este uno y luego el otro igual. Fijaros que también los he planchado. Y ahora vamos a colocar la puntilla alrededor del pantalón. Fijaros, así con el pantalón abierto colocamos la puntilla alrededor. Vamos apoyándola justo en el borde de la costura y la vamos a coser. Como esta puntilla no tiene distancia para el centímetro de costura, yo la estoy poniendo justo al borde del centímetro, o sea, al borde de la costura. Por eso estoy metiendo hacia adentro un poquito lo que es la puntilla, dejando lo que es la costura del género hacia afuera. La vamos cosiendo alrededor. Si la compras ya rizada, pues no tendrías que rizarla, pues sería casi más fácil. Vamos repartiendo el rizo y vamos cosiendo al mismo tiempo. La otra pierna del pantalón la vamos a hacer igual que esta. Cortamos la puntilla sobrante. Fijaros, ahora encaramos los derechos y vamos a coser el tiro de seguido. Hacemos coincidir el tiro del delantero con el delantero y el de la espalda con la espalda. Así nos quedaría el pantalón. Cogemos las piezas laterales y la cosemos en un costado. Vale, y ahora el otro costado del otro lado del pantalón. Esta pieza ya un poquito de forma, entonces la parte más ancha es la que queda hacia abajo y la más estrecha hacia la cintura. Cogemos esta pieza igual. Colocamos en el costado del delantero y en el costado de la espalda. Tenéis que remallar también todo lo que es la costura. Unimos ahora todo de seguido el tiro, empezando por el delantero y continuando con la espalda, haciendo coincidir la costura del costado. Fijaros que le he remallado también la costura del costado, perdón, la costura de la entrepierna. Y ahora ya remallamos esta costura con las dos telas y también remallamos todo lo que es el pantalón alrededor, por la parte de abajo. Bueno, primero vamos a coser mejor los cortes y luego ya remallamos todo alrededor. Cosemos esta pieza en un costado, cogemos la otra pieza igual, la unimos en el costado, dejando la parte que hemos rematado hacia abajo. Cogemos el otro lado y la cosemos al otro lado del pantalón. Y este lado igual, unimos el costado uniendo lo que es la pieza esta para que quede unida y ya remallamos. Doblamos la costura hacia adentro, hacia el pantalón y le pasamos un pespunte al ancho de la patilla. Por eso digo que tienes que remallar la costura para pasar este pespunte. Vamos doblando la costura hacia adentro para que quede asentada y pasando un pespunte alrededor. Este pespunte le pasamos a ambos lados de la pierna. A la otra pierna también hacemos lo mismo. Doblamos la costura hacia el pantalón, vamos abriendo con los dedos para que la puntilla quede hacia abajo. Unimos la cintura, la doblamos y la cosemos al centímetro. Y ahora la vamos a colocar en la cintura. La doblamos a la mitad, hacemos coincidir la costura con el tiro de la espalda y la colocamos así como veis ya doblada. El centro del delantero con el tiro del delantero, hallamos el centro de la cintura. El piquete de costado también con el piquete de la cintura. Y luego le vamos a pasar la goma. Empezamos a coser por la espalda y la vamos cosiendo la cintura así doble. Planchada la mitad la planchamos y la cosemos alrededor del pantalón. Dejamos un hueco, cogemos un pasador con la goma y la vamos a meter todo alrededor de la cintura. Una goma de 3 centímetros. Cortada la talla, la medida de la talla que estés haciendo la goma. Llegamos al extremo, tiramos bien de la goma. Montamos una encima de la otra. Procurad que no quede torcida, que no se haya retorcido la goma. Estiramos, repartimos el rizo y terminamos de coser el trozo que hemos dejado. Vale, y ahora ya tienes que remallar la cintura a tu alrededor para dejar rematada por dentro. Y este sería el pantalón terminado. Fijaros, este es el delantero. Y esta sería la espalda del pantalón. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook e Instagram, donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales. La cuenta es arroba patrones mujer y como siempre, gracias por estar pendiente de mis vídeos.